Y en este momento, nos unimos a la confirmación de muchos... No, no puedo creer. Una noticia que marca una bisagra en la historia. La sentencia que varias veces escribió, pero que había sido gambeteada por el destino, ahora es parte de la triste realidad, murió Diego Armando Maradona. Todos nosotros somos así, acá yo soy así. Yo te voy a decir lo que siento, y siento que es un momento de mierda, que es insólito, que no se puede creer que esté pasando lo que está pasando. Como si se muriera el fútbol, murió el fútbol. Es así, Horacio, tú eres así. Es así, Horacio. El fútbol hoy, para muchos de nosotros, nunca va a ser igual. Si tuvieras que decirle unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol. Porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad, es como toca el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Sí, pondré una lápida. Gracias, gracias a la pelota. 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 De esos posen dar Las momias de este amor Piden el ador de lo que fui Le montó un barril de temencia Tempestad El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo Eso no le quepa la menor duda a nadie Porque si se equivoque uno no tiene que pagar el fútbol Yo me equivoqué y pagué Pero... La pelota no se mancha 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 No se mancha